Este es Vero, cuando está bien alegre, porque va para Culebra. Canta lo que estabas cantando ahorita. No, estaba cantando raro. Ok, Vero no va a cantar. No va a cantar. Pero, Kolo llegó, voy para la playa. Y no creo que grabe, porque está chiquito esta mierda y quiero hacer ejercicio, no quiero estar pensando en cámara. Creo que no voy a grabar, vamos a ver qué pasa. Claro que voy a grabar. Pero nena, cállate, tú quién te preguntó tu opinión. ¿Yo te la pregunté? Sí. Ok, estoy aquí con Kolo, el pro bodyboarder extraordinaire, el mejor bodyboarder del mundo y todo de Puerto Rico, con la humildad que lo caracteriza. Yo sé que él no lo va a admitir, pero para mí es el mejor. Y estamos aquí en... Que de hecho, en los últimos vlogs de surfing, tú no saliste casi porque tú estabas grabando. Tú estabas metido con la GoPro. Pero yo creo que Kolo tiene un problema de... ¿Cómo se llama esto? De juego. Estamos aquí en un convenience store que hay cerca de Casillas y yo le dije, Kolo, voy a comprar un par de agua. Y él me dijo, mira, yo me pegué los otros días con una de estas loterías de tienda. Y yo, ¿con cuánto te pegaste, cabrón? Y él me dice, ah, no, con cuatro pesos. Y yo, ah, pues dale, yo te lo cambio. Y él se escoge los cuatro pesos y compra otra, compra más. Y aquí hay cuatro boletos de un peso. Así que te deseo lo mejor, Kolo. Sí, ahora vamos para Indonesia. Nos vamos para Indonesia. Y me gusta que uses dinero de tus ganancias para comprar más. No es que tú estás sacando tu ahorro para tu futuro. No, no. Esto es con lo que yo gano. Juego un poquito. Un poquitito. Eh, háblame de las olas. Ah, está chiquito. Yo creo que hoy puede ser que encontremos mejores olas que aquel día. Aquel día estaba de uno o dos pies. Yo creo que hoy está de medio pie. Y posiblemente los vientos aumentaron a 60 millas. Casi tipo tormenta o depresión tropical. Ok, un huracán y un tornado ahí en el agua. De seguro. Tú sabes, yo no te había dicho esto porque me acabo de organizar esta cosa con mi novia. Pero me voy para Culebra. Ajá. Este weekend. Wow. ¿Me llevo el buggy o no me lo llevo? Llévatelo. Porque yo creo que va a estar de un centímetro. ¿Con los vientos? Huracanados de categoría uno. Ok, pues dale. Ok, pues nada, vamos para la playa. Vamos. Ok, tengo buena. Y tengo malas noticias. Las malas noticias es que no hay muchas olas. Las buenas es que estamos vivos. Voy a ser fieles anyways. Porque aquí se vino a hacer ejercicio. Y nada, no sé si documente nada, puede que después de esto brinquemos directo, salimos ya de la playa, estoy en mi casa raspándome un casquetón. Chequense el buggy de fucking color. ¿Qué mal que es esta color? Un found. Un found bodyboard. Found. Porque tú sabes que en el vlog del otro día estuvimos hablando de unos buggy que tú tenías. Pero ahora mismo, estos son los buggy que te están apoyando. Los mejores. Found. ¿Cómo es? Found bodyboard. Found bodyboard. ¿Y esto lo consigues aquí? Sí, se consiguen en Tres Palmas, en... creo que en la otra, ¿cómo es que se llama? The Room. The Room, Tres Palmas, Found bodyboards. Y por ahí en par de tres. Es una marca que está apoyando a alguien de aquí, así que... Digo, yo fui un huelebicho porque es la que yo me compré, pero como yo no sabía es que Colo no habla. Colo no habla en el sur, uno tiene que adivinar las cosas. Anyways, fan bodyboard, vamos a hacer fiel, cabrones. Ok, cambio de planes. Las horas están un poquito más grandes de lo que pensábamos. Así que vamos a tratar de grabar con esa cámara. Estoy gritando porque la cámara está lejos que un cojones porque tiene un zoom. Pero esa es la cámara que funciona para coger la hora. ¡Vamos a hacer fiel! ¡Vamos a hacer fiel! Este fue yo metiéndole. Ahora vamos a ver cómo le mete a Colo. ¡Cómo le mete a Colo! ¡Embusto! ¡Eso fue ayer! ¡Eso no fue hoy! ¡Eso fue ayer! ¡Eso fue ayer con el Colo metiéndole en el taller! ¡Jajaja! Este es la mejor toalla del mundo, mira. entonces ahora tradicionalmente todos los surfers que estaban en la playa salen y se cambian juntos y espadean con los bichos ya son las 7 y 5 de la noche y review review del section de surfing bueno review las olas en efecto estaban de un centímetro bueno reviews puedo aceptar que Chente es un hombre de palabras dijo que iba a hacer un rolo 360 y literalmente el único comediante que yo he visto que ha intentado algo semejante palabra clave intentar no lo cayó pero lo intentó y nada más subir e intentar dos maniobras en una es difícil porque el rolo no pero yo no era un pendejo no que yo era un pendejo churrecabrones no 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 no